Ahora sí, jugada preparada, el partido en marcha. Va saliendo para Boca el Cata Díaz, larga pelota. Retrocedía Pachi Carrizo, la respuesta es de Víctor López. Allí anda, toca la pelota en su retorno, Cotis Fernández. Ustari, largo pelotazo. Aparecía Maxi, perdiendo con el Cata. Un ex hombre de Rosario Central. Cotis Fernández, la perdió Cotis, gana Pachi Carrizo y va a Boca, sigue Boca, Mateo. Con ustedes Ustari. No fue falta tampoco ahí. Maxi, Maxi, desenfunda, le pegó Maxi. Apenas afuera. Vamos a ver. Arma el remate Rodríguez. La perdió Bernardi, atención que va Boca, puede ser, ahí está, gana, gol. Se tiraba Ustari. Del número 5 de adelantarse, a presionarlo a Bernardi, a robarle la pelota y rápidamente armar el remate. Le da mal, le pega demasiado por el costado a la pelota, pero bien vale la intención del 5 de agarrar a Neubels saliendo. El rebote es para Maxi, tiene un lugar, le pega Maxi. El centro, el cambio de lado, viene Cáceres. Es buena para Neubels, el centro, ahí está. El manotazo es de Orión, pelota afuera, córner. Ha llegado Neubels, ha llegado el equipo de Razio. La perdía Mateo, cometía falta al pasar sobre Gago, que sigue ahí se venigó y tocaba Carrizo. La pelota es de Boca, con King Connerves, el centro para Xegliotti. Si se acomoda, puede ser, viene abajo. El remate corto, qué lindo remate que sacó. Cortito le pegó Carrizo. Vuelve a empezar, ilumina por la derecha, intenta por allá a Boca, va a Herbes ahora. La marca es de Mateo, buen centro, a ver si puede pivotear Xegliotti, él no. Pero le va a quedar a Zarate, viene Zarate, enojo humano. Carrizo, Uhtari. Sin intención, dice Berigoy. La pelota pegaba en la mano en el área, cuando aparecía Zarate, después Carrizo, finalmente Uhtari. La pelota le quedó muy atrás, vuelve a jugar con Díaz. Está muy solo, Díaz quedó en centro, está habilitado. Atención que vale, está el primero, va Maxi para atrás, viene la línea. En la línea grana, cuando le pegaba Corbalana. No ha pasado el riesgo para Boca, le pegó Villalba. Orión en dos tiempos se queda con la pelota. Buena llegada, muy buen intento de Neubels en 44. El rato de Neubels en el partido. Juega bien Tevez, toca atrás, lo arma prolijo Neubels. Pica habilitado por detrás, Maxi Rodríguez. Lo atora bien Orión, cede atrás para Corbalana. Y en la línea grana que había leído perfectamente el movimiento ofensivo de Neubels. Se ubica en el lugar exacto para evitar el gol de la lepra. O sea, qué lindo final tiene el primer tiempo después de una meseta que había tenido Eli de vuelta. Y se empatando Boca y Neubels 0 a 0. Grana. La presión es de Maxi, el regalo es para Bernardo. Y mirá si se va al vestuario ganando Neubels. ¿Por qué no? La pelota es para Tevez, le pegó Tevez. Golazo. Gol. Gol. Sí, 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 de Neubels. Gol. Golazo de Neubels. Qué tremendo derechazo que metió el pibe. Tevez no le tuvo miedo al debut. Con qué decisión saca este remate. Decía Gustavo, mirá si Neubels se va al descanso ganando. Perfecto, le pegó el 17. Cruzado abajo. Lo sorprende a Orión. La pelota se le va por debajo de la mano derecha. Y Neubels se va finalmente al descanso ganando 1 a 0 con un gran gol del debutante. Del extremo derecho. De Mauricio Tevez. Por arriba buscará Boca lo que no ha encontrado por abajo. Hasta aquí el centro de Gago. El desvío, Ustari. Ustari se la queda. A todas va y llega Vizalba. Gago. Pelota larga y buena para Grana. Aparece Grana. Cerquita está Herbes. De primera no. Sigue Herbes. Continúa el pitch. El centro que busca el segundo palo. Salta a la cicliote y va Martínez. Ustari. Arriba el salto finalmente. Es del ex arquero de Independiente. Aquí está Carrizo. Ya pasó Zarate. Perdió mucho tiempo Carrizo. La pelota es para Grana. Rebota en Corbalán. El rebote es de Bravo. Ustari. Sin inconvenientes Ustari. Lo charló por no amonestarlo a Díaz. Largo pase para Maxi. Se quedó Grana. Va Maxi. ¿Qué está? Ahí está Maxi. Pelota fuera. Pelota fuera. Increíblemente se quedó Grana. Era Martínez el que tocaba. Ya pasó Chávez. Va al centro para buscarlo a él. La pelota le va a quedar a Fuenzalida. A Ustari. Ustari. Qué lindo zurdazo del chileno. Otra vez la pelota para el sector izquierdo. Intentaba Martínez. Y agarrate porque va Newell. Figueroa se pasa y pasó. Va Figueroa y puede estar el segundo. La pelota es para Maxi. Le va a quedar a la Figuera. Ahí está. Ahí está. Va Maxi. Arriba. Arriba la tiró Maximiliano Rodríguez. Saque de arco. En el contexto general hace un mejor partido. Acá viene Figueroa manejando la contra. Maxi Rodríguez apunta. Pero remata muy mal. Y acá una anterior. Acá está la de Fuenzalida. Creo que se iba al zurdazo porque tomaba efecto hacia afuera. Pero estuvo bien Ustari en no tomar ningún riesgo. Y ceder el tiro de esquina para Boca Juniors. No puede con él Mateo. Joga bien Castellani. Valex Godoy cruza el centro. Ahí está Sigliotti. Buen anticipo. Llegó el primer palo. La pelota apenas afuera. Peina Sancha. Saque de meta. Esta fue buena el 9 de Boca. Se puso delante de Coti Fernández. Y buscó el primer palo de Ustari. Le pega Castellani abierto a la derecha. Fue en salida. El resto busca por arriba. Por la terraza a Boca. Saltó Gigliotti Ustari. Cuando ganaba. Cuando llegaba bien arriba Gigliotti. Despique al piso. El cabezazo. La pelota es de Oscar Ustari. La tiene por aquel lado Bernardi. Larga pelota para Orsan. Va a buscar la cruza Magallana. Va a sacar Orión. Y lo va a terminar Berigoy. Se la victoria de Neubels en la bombonera. Villalba. Ahí está Villalba. Toca para Bernardi. Orsan. A la izquierda está Figueroa. Orsan que sigue. Aplica el freno. Orsan va a ganar Neubels. Sale con la pelota. Zárate ha ganado. Neubels señala la mitad de la cancha. Federico Berigoy con gol de Mauricio Tevez en el final de la primera parte. Neubels le ha ganado a Boca 1 a 0.